de Pablo Laila, actor mexicano, que le metió un puño a Juan Ricardo Hernández. Este muchacho es un tronco de actor de telenovelas, ahí ustedes lo ven llorando a todo lo que da, porque él se expresó hoy a la honorable juez, al honorable tribunal, ahí ustedes lo ven cuando va y le mete un puño a don Juan Ricardo, con tan mala suerte que el señor bendito cae y de espaldas se metió en la cabeza y ya usted sabe, murió. Vamos a ver un momentito las declaraciones, la ponencia que él hace a la honorable juez, que ya mismito, señores, lo va a sentenciar. ¿A cuánto lo va a sentenciar? Pues no se sabe. Esto fue Hoy en Miami, Florida. I can only imagine the pain of losing the love, so no that before, especially in a situation like this. I pray to God every day, so I know that this day was coming. And I pray that this day will bring you lotion. Que este día les permita tener un cierre y que cuando salgan de la corte lleven sus ciegos. Eso es el resultado de algo que se ha quedado conmigo. Y que está conmigo siempre, cuando voy a dormir. Nadie habría querido que esto ocurriera. Y nadie quiere una cosa como esta. Se puede perder una vida, algo que afecta tan drástica, en cuestión de segundos, con un puño. ¿Qué puedo decir de lo ocurrido que nos ha tocado, señora Mercedes? No es eso, señora Mercedes. Y todos. Los siento. Realmente los siento desde el fondo de mi corazón. Que nadie les platique lo que siento. Señoras y señores Óigame bien, la honorable juez que está atendiendo el caso, me acaban de informar que sorpresivamente, óigame bien, sorpresivamente ha sentenciado a Pablo Lyle, un gran actor, óigame, a cinco años de prisión, a ocho años en libertad condicional y cien horas de trabajo comunitario. Óigame, señora juez, óigame, señora juez, que la vi ahora en el video, óigame, hay que tener vergüenza, como dice este Seijo, por matar a una persona así, que tenía allí también los niños, Pablo Lyle y todo, cinco años. Miren Lyle, cinco años, eso es vergonzoso. Yo no sé qué van a decir o qué están diciendo los familiares del señor Juan Ricardo Hernández, que fue que falleció, pero cinco años, eso es risible, eso es una poca vergüenza. Óigame, óigame, que a los, y no son cinco, prácticamente, a los dos años, dos años y medio, buen comportamiento, Pablo Lyle sale por ahí. No, señores, por eso es que este mundo está como está. Y ocho años supervisión, ah, con un grillete en la casa, etcétera, etcétera, y después cien horas de trabajo y que comunitario. Sí, probablemente el tiempo que estuvo en la cárcel se lo van a contar y puede que salga en muchísimo menos tiempo. Es la cosa. Así que, señores, este, pero esto le sirve de experiencia. Y, señores, no solamente a Pablo Lyle, a todos nosotros, nosotros no podemos estar con esas javietas. A los cacos en la calle. Claro. A lo que terminó. Vamos viendo últimamente gente por ahí, mujeres peleando entre ellas, hombres también, hombres dándole a las mujeres. Pero yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, señoras y señores.